saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias régimen pretende utilizar una vieja guagua para trasladar a pacientes de coronavirus en final de río pretende mezclar pacientes de coronavirus graves o no con acompañantes dentro de un espacio cerrado todos dentro del mismo unibus como si de una excursión se tratara reguetonero cubano la crema estrena la ley que tú sabes dedicada al decreto ley 35 si tú dices una cosa que alguien le caiga mal ya tú sabes a dónde vamos a parar dice la canción días canel se da un baño de pueblo en centro habana en plena ola de coronavirus el gobernante acudió en su flamante bmw y se acercó a la gente sin guardar distancia de seguridad en los sitios barrio que hace cinco meses era el epicentro del coronavirus en habana cementerio de artemis habilita espacio para enterramientos en tierra el incremento de muertes por contagio de coronavirus obliga a la confesión acelerada de sarcófagos y a la creación de nuevos espacios para los múltiples enterramientos diarios dignos individuales dice un reporte de radio artemisa un herido de gravedad tras accidente entre un lada y una moto eléctrica en habana el conductor de la moto eléctrica resultó herido en el siniestro y tuvo que ser trasladado al hospital gobierno de cuba regula el uso de las criptomonedas a partir del 15 de septiembre se regulará el uso determinado de activos virtuales activo digital cripto activo cripto moneda cripto divisa moneda virtual y moneda digital en transacciones comerciales denuncian que patrulla de la pnr provoca un accidente de tránsito en villaclara a través de imágenes compartidas en redes sociales se puede apreciar el automotor incrustado en una zona llena de maleza a punto de voltearse cubana es condenada a seis años de cárcel por falsificar recetas médicas en matanzas la mujer acumuló pastillas de un analgésico llamado tramadol que compró en farmacias de tres municipios y se agenció de modelos en blanco de recetas médicas con los cuños impresos de varios médicos para escribir los nombres y datos de personas inexistentes gobierno cubano vende mercedes ben usados al pueblo por 90 mil dólares ahora piden tres o cuatro veces por encima de lo que pidió el fabricante acabado de hacer y caminados y maltratados porque la renta se come los carros señaló un internauta gobierno cubano entrega miles de libretas de abastecimiento tras protestas del 11 de julio hasta la fecha han sido entregadas 5 mil 28 libretas de abastecimiento a familias que no podían comprar la canasta básica normada por carecer del documento que entrega exclusivamente el gobierno seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias el famoso cantautor español alejandro sáenz hizo polvo al régimen comunista de cuba desde sus redes sociales este viernes sáenz publicó un mensaje en su cuenta de twitter donde emplea 16 adjetivos que en su opinión caracterizan el sistema implantado de una isla desde 1959 su box ha provocado una avalancha de comentarios cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado intransigente aburrido injusto aquilosado decadente casposo obsoleto inmóvil inútil penoso insulso abusivo desesperado servil y torpe se preguntó el autor de corazón partido ordenan cierre de tiendas en mlc en 100 fuegos en medio de crisis sanitaria la información la dio a conocer la asamblea provincial del poder popular de esa localidad en donde precisaron que mantendrán las medidas que anunciaron el pasado 18 de agosto gente de zona agradece a alejandro sáenz por defender la libertad de los cubanos esto ocurrió luego de que alejandro sáenz publicara un mensaje en sus redes sociales criticando la revolución cubana y pidiéndole a la dictadura que deje a cuba seguir castrismo reconoce que su aparato de propagandas para ejercer mecanismos de control social todo apunta a que la nueva instancia estará más enfocada en el control de la población cubana mediante la información para de esa manera evitar un nuevo estallido social como lo ocurrido el pasado 11 de julio pierde a su bebé tras recibir uno de los inventos de vacuna contra la COVID-19 para esta mujer cubana lo ocurrido fue un caso de negligencia médica pese a que la dictadura ahora se quiere lavar las manos responsabilizan al régimen de cuba por muerte opositor paulo molladela a pocos días de su liberación la unión patriótica de cuba a la que perteneció molladela había anunciado un día antes su traslado a terapia intensiva por el agravamiento de su estado de salud y denuncia que debido a tanta negligencia la perversidad y la crueldad de la dictadura raúl castro miguel díaz canel y sus sicarios camila lobón y catherine biscuit desalojadas de su renta por presiones de la seguridad del estado ambas habían recibido amenazas y chantajes para obligarlas a entregar a la curadora de arte carolina barrero quien burló el cerco policial en su casa y ahora las acompaña una cubana al min sap digan la verdad para que las personas tengan percepción del riesgo en sin juegos todos tenemos un familiar enfermo sabemos uno que no hay pcr dos que apenas hay medicamentos que los tenemos que comprar a muy altos precios bueno los que pueden tres lo fundamental no hay oxígeno y por último son decenas de muertos diarios por favor más respeto sin juegos se está muriendo dijo la mujer eeuu modifica estatus de sus diplomáticos en cuba mientras continúe investigaciones del síndrome de la habana un portavoz del departamento de estado explicó a radio televisión martín que la investigación sobre el llamado síndrome de la habana cuenta con actores de diferentes agencias estatales y que la prioridad sigue siendo la seguridad y la protección del personal diplomático estadounidense descomunal despliegue de seguridad por la visita de días canela centro habana las esquinas llenas de molotes de agentes de seguridad fue el preámbulo de la llegada del gobernante a la barriada de los sitios nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 28 de agosto 2021 21